Música 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 Pero baila el mundo, jugo, jugo Pero baila el mundo, jugo, jugo Pero baila el mundo, pero baila el mundo contigo mi amor Música Música No me empiezo a hablar, el ritmo de que salgo, traigo para ti, que se me haya bailado, llevando los manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. No me empiezo a hablar, el ritmo de que salgo, traigo para ti, que se me haya bailado, llevando la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, como viviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levanta las manos Así, así, movida la cintura Así, así, da como un viejo taxi Es el ritmo nuevo que traigo para ti Quiero bailar tú 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 Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo Mi amor